Con bonos, bueno, yo pasaba trabajo y yo jugué con muchos que solamente le dieron que 10 mil dólares, que 20 mil, que 40 mil y hubo uno que le dieron 125 y me recuerdo yo que me dijo que ese dinero él nada más vio cuando depositaron en el banco, pero él nunca vio nada de eso. O sea, que completamente lo perdió todo. Menal el año de Eloy Jiménez con el equipo de Chicago Baysots. ¿Qué tienes para decir de eso? Matarte, caballo. ¿Qué te digo? Yo le doy gracias a Dios por la temporada que tuve, en verdad. Sí. Pero llegó un tiempo que durante la temporada yo me futré mucho. ¿Por qué? Me futré mucho por la lesión. Una por la lesión y la otra por el rendimiento después de la lesión. Sí. Yo me vio bateando como 205 o algo así. ¡Wow! 205 con 300, casi 400 pulmones. Cuando entró agosto ya yo me quería ir para mi casa. Cuando entró agosto yo nada más le decía a mi mamá, ¡Wow! Pero esto sí es difícil, yo me quiero ir. Y gracias a Dios que mi mamá y mi papá estuvieron conmigo todos los años. Porque, oye, tener esos momentos así, tan difíciles, tú solo, tú lo que estás maquinando éita para tu casa.